Gran jornada de matriculatón en el Centro Tecnológico de Cúcuta Cursos cortos virtuales de 40 horas Operación de máquina plana Formulación y estructuración de proyectos innovadores TNS Marketing digital Generación de contenidos digitales Manipulación de alimentos Matrículas gratis Miércoles 13 y jueves 14 de octubre De 8 de la mañana a 1 de la tarde Requisitos Fotocopia del documento de identidad Fotocopia del CISBEN Carpeta blanca 4 alas ¡Inscríbete ya! Centro Tecnológico de Cúcuta